Quisiera oírte Me haces tanta falta, me haces tanta falta, ve tu cuerpo oír Me haces tanta falta, me haces tanta falta, ve tu cuerpo oír Más quisiera verte, más quisiera verte, y luego entender Que todo es mentira, que todo es mentira, lo he vivido ayer Que todo es mentira, que todo es mentira, lo he vivido ayer Y órale Luego voy por ahí, y me hablan de ti, luego voy por ahí, y me hablan de ti Dicen que me olvidaste, que ya eres feliz, dicen que me olvidaste, que ya eres feliz Que tiene de palo, que tiene de palo, que tiene de palo, que yo a mí es mi mujer Que tiene de palo, no lo quieren entender Si es que yo a mi mami la amo Si es que yo a mi mami la amo Si es que yo a mi esposa la amo Si es que yo a mi esposa la amo Si es que yo a mi novia la amo Si es que yo a mi novia la amo Que tiene de palo, que yo a mí es mi mujer Que tiene de palo, no lo quieren entender Oye, Chilo Ay, mira, mira, mira Eso le gusta ¿Y quién soy yo? El otro tipo Redimension Redimension Juego con el tiempo, juego con el tiempo Resumo el dolor Yo apuesto a la vida, yo apuesto a mi vida Que regresa hoy, mira Yo apuesto a mi vida, yo apuesto a mi vida Que regresa hoy, otra vez Juego con el tiempo, me habla de ti Juego con el tiempo, me habla de ti Y yo sé que eres un poco para ser pelote Y ahora estás a mi lado, pero quieres que pase Que tienes de malo, que tienes de malo Que yo a mi mujer, que tienes de malo No lo quieren entender bien Si es que yo a mi mami la amo Si es que yo a mi mami la amo Ay, si es que yo a mi esposa la amo Si es que yo a mi esposa la amo Yo la quiero, yo la quiero Yo sí la quiero, a mi mujer Yo la quiero, yo la quiero Y yo la quiero, a mi mujer Ay, yo la quiero, a mi mujer Que tienes de malo Guapa, guapa, guapa Que tienes de malo, que yo a mi, a mi mujer Que tienes de malo, no lo quieren entender bien Guapa, 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 guapa Gracias por ver el video.